Dito Sáenz, la evolución de la zona Díselo, díselo, ya no quieres estar con él, olvídalo, déjalo, déjalo Si ya no te amé, yo te amo, ¿por qué sigues sufriendo? Dice que te extraña, que contigo quiere estar, más no sabes cuánto daño está causando, yeah Olvídalo, deja que se marche, deja que en la vida él se empañe y se manche Déjalo, déjalo, que tiene que pagar, sabe el revés que la vida le va a dar Porque toda en esta vida aquí se paga, es sacarte el puñal o clavarte una daga Deja que se marche ya, ya no sufra más por él, vente conmigo baby, pero no vayas a él Díselo, díselo, ya no quieres estar con él, olvídalo, déjalo, déjalo Si ya no te amé, yo te amo, ¿por qué sigues sufriendo? Ya pasó, ya pasó, nuestra vida es un cuento, déjate de estar, ya corremos ni miento Ya pasó, ya pasó, ahora seamos felices, trata de sanar todas tus cicatrices Ahora él se convierte en un cuento pasado, lo pasado, pasado, todo queda olvidado Como antes, hagámoslo como antes, convirtamos nuestro amor en uno de los más gigantes Como si lo de él en sí nunca ocurrió, como si lo de él en sí nunca existió Apasionémonos, amémonos, pero de la vida a él alejémonos Deja que se marche ya, ya no sufra más por él, vente conmigo baby, pero no vayas a él Díselo, díselo, ya no quieres estar con él, olvídalo, déjalo, déjalo Si ya no te amé, yo te amo, ¿por qué sigues sufriendo? V.A. Trax, punto bajo, Tito Sager, GT, el estudio, los especialistas Tito Sager cantando al amor, Santiago Tito Sager, GT, el estudio, los especialistas